Muy buenas tardes mis amigos, miren que bonito día, que bonita tarde, van a ser las 5 de la tarde, aquí en California, y miren como se ve de bonito ya, si no estuviera así, en este momento hubiera sol, pero como esta lloviendo, miren como esta de bonito ya, este, mis amigos, este, quiero hacer este video, para aquellas personas, que están pensando mañana en, en hacer fiesta por el fin de año, verdad, ya que mañana se termina el, el, el último día del año, verdad, y se están preparando para hacer fiestas, verdad, mis amigos, yo creo que, este, vamos a darles un consejo, o hay que recordarles, que, este, mañana es un día natural, para el hombre tiene que ser natural, porque Dios dice que todos los días son iguales, no hay días mejores que otros, no, la única manera que el hombre a veces escoge, a su manera, verdad, porque, viene la tradición, así de hace muchos años, pero para Dios, todos los días son iguales, y así tiene que ser para uno, también, para si tú quieres darle un regalo, a tus papás, a tus amigos, a tu mamá, a tus hermanos, o cualquier cosa que tú quieras regalar, o etc., no tienes que esperar para estos días, un abrazo, por ejemplo, decirle a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, verdad, te quiero dar un abrazo, te quiero dar un consejo, quiero decirle a tu papá, este, una sorpresa, entonces, no tienes que esperar días especiales, mis amigos, porque, no hay días especiales, verdad, este es un gran punto, para Dios, hizo todos los días iguales, que haya esa armonía, ese amor, esa paz, ese consuelo, y ese amor tan grande, verdad, ojalá y miren este video, para que esas personas que, tienen días especiales, para darle alguna cosa, algún familiar, algún, este, pierdan esa tradición, es pura inversión de dinero, un puro negocio, entonces, nosotros necesitamos, mis amigos, entender que todos los días son iguales, nosotros, este, tenemos que ver los días todos iguales, como el día, vamos a empezar, digamos, del día de la rosca, por ejemplo, el día de la rosca, pues, realmente, es mucho dinero, porque gana, el, gana el de la, el del azúcar, el de la harina, el de, el que hace, por ejemplo, la harina, el que la revende, todo eso, entonces, el que hace la rosca, el que, el que compra los monos, o el que hace los monos, el que, pierde, por ejemplo, este, para que haga la fiesta, verdad, por si quieres hacer un chocolate, para la rosca, entonces, este, tienes que comprar leche, gana el que vende la leche, quien es el que pierde, pierdes tu, verdad, como, como le dicen, como comprador, hay que ponerle, verdad, no me acuerdo como dice la palabra, o como costumero, no se como se puede decir la palabra, pero como comprador, este, tu pierdes, porque tu, todo, tienes que comprar, verdad, te imaginas, si son 10, 15 personas, tienes que comprar dos roscas, y cuanto vas a invertir en las roscas, posiblemente, 100 dólares, 200 dólares, más el atole, estamos hablando de 300 dólares, mis amigos, entonces, este, es un punto, que, se tiene que ver, para que, por ejemplo, ya no cometa los errores, ya no gaste, ya, luego viene, por ejemplo, este, 14 de febrero, también, mis amigos, 14 de febrero, también es una tradición, que a veces el hombre no quiere entender, que, que no es bueno, todos los días son iguales, es, ese día, un día de negocio, un día de comercio, un día que, gana dinero, todo, casi todo, todo el mundo, ganan dinero, el que siembra la flor, el que la trae, el que la revende, el que la revende, y el que, pierde, es el que la compra, verdad, porque en dos, tres días, se perdieron los 100 dólares, 200, 300 dólares, entonces, este, y además, está muy caras, en estos días, entonces, mis amigos, piensen, que, que todos los días, son iguales, si tú tienes una novia, pues, tú puedes regalarle, el ramo de flores, el día que tú quieras, es la misma importancia, si a la mujer le gusta, las flores, no puedes despreciar, las flores, haciendo un día normal, la segunda, que no sea 14 de febrero, verdad, entonces, por qué, por qué este, por qué este, no, no este, no está bien, que sigas en esas tradiciones, verdad, entonces, tú, si tienes mamá, pues, si le gustan las flores, el 14 de febrero, pues, también, no se las des, tan solo el 14, puedes dárselas, cualquier día, o llevarlas a comer, de todo, para no hacerlo tan grande, el video, entonces, tienes que, que este, que entender, que cualquier día, puedes llevarla a comer, cualquier día, puedes, regalarle, un vestido, o, o, 100 dólares, o 200 dólares, no pensando en ese día, el 14 de febrero, verdad, entonces, este, mis amigos, este, tenemos que echarle ganas, Dios hizo los días, todos iguales, para que no haya diferencias, si hubiera diferencias, se imaginan que, sería peor la cosa, se me hace, viene, digamos, el día de, vienen los días, de semana santa, semana santa, realmente, mis amigos, no existe, es una tradición, es una, tradición, de enfermedad, digamos, hay historias, o hay videos, que dicen, que el día de semana santa, hay muchos muertos, ahogados, hay muchas, cosas, que pasan, verdad, si tú quieres salir de vacaciones, puedes salir cualquier día del año, o cualquier semana, o cualquier mes, echándole ganas, mis amigos, echándole ganas, porque si tú le pones ganas, tú vas a, a salir adelante, si piensas, que todos los días son iguales, no te va a importar, si te vas, en mayo, en enero, febrero, diciembre, noviembre, a unas vacaciones, no te va a importar, entonces, tú echándole ganas, para salir de vacaciones, cualquier momento, si, entonces, mis amigos, vamos, a creer, que, que si tú cambias tu vida, vas a ser diferente, porque, en, en lo de Dios, es que si todos los días son iguales, para que tú disfrutes, como, 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 como tú quieras, todos los días, si, entonces, pasamos el día, de, oh, faltó, pero ahí mismo pasa, vea, el día del conejo, por ejemplo, entonces, aquí en Estados Unidos, es el día del conejo, que viene siendo, se me hace el día del niño, se imaginan, tanto, también, otro comercio, el día del niño, o el día del conejo, porque, aquí en Estados Unidos, el día del conejo, que se le nombra, la gente, gasta mucho dinero, para irse al parque, se imaginan, quien gana, el que mata a la vaca, el que mata el puerco, el que mata el pollo, el que vende el pollo, y bueno, es algo grandísimo, porque son miles, de, de, de libras de carne, o de pollo, o de puerco, o de res, entonces, si tú quieres compartir, puedes compartir, cualquier día, no es necesario, que tú compartas ese día, y que das dinero ese día, para compartir, entonces, mis amigos, tienes que entender, que todos los días, son iguales, es una distensión, de seis minutos, a dos niñas, entonces, entonces, la duda más va a tener, entonces, mis amigos, a que chale gana, ahora, vamos a, al 10 de mayo, mis amigos, pero, antes del, del 10 de mayo, viene por ejemplo, la tradición en México, que aquí en Estados Unidos, viene en este, ya viene pegando, hace muchos años, el 5 de mayo, se imaginan, el 5 de mayo, es una tradición, que todo el mundo, también gasta dinero, como el único día, verdad, entonces, mis amigos, a que chale ganas, ya no gastes tu dinero, ya no estamos en el tiempo, que a lo mejor, era más barato, todo, ahora es muy caro, muchas cosas, tienes que entender, que, que a lo mejor, ya no ganas mucho, y volvemos a decir, esa es una tradición, que pues, que nos pueda interesar, a lo mejor, a nosotros, ya pasó, ya estamos bien, ya, ya no hay que celebrar, salvo, que a lo mejor, murieron muchas personas, no se me da, lo que si se puede ver, que se gasta mucho dinero, porque, hasta el gabacho, ya creo, se mete, que el 5 de mayo, porque ya también, así, fiestas, para, para el latino, o para el mexicano, vea, perdón, pero, como vengo hablando, muy fuerte, muy fuerte, este, viene el, el 10 de mayo, viene otro golpe grande, también, el 10 de mayo, imagínense, aquí, en Estados Unidos, es el país, que celebramos, nos celebran, dos días, porque, es un domingo, primero, del mes de mayo, creo, si, el primer domingo, creo que, que es de, de mayo, creo, o el segundo domingo, no me acuerdo, muy bien, si es el segundo, o el primero, entonces, de nuevo, es una tradición, grandísima, que se gasta mucho dinero, mis amigos, porque, se tiene que gastar, tanto dinero, ese día, en flores, en comida, en entera, si tú quieres, regalarle, a tu mamá, o a tu esposa, a tu hija, este, puede regalarle, cualquier día, todos los días, son iguales, entonces, volvemos a lo mismo, no gastes, esos días, especiales, a segundo, todos los días, tiene que haber amor, cariño, paz, y, alegría, y, y respeto, mis amigos, no tienes que dejar, este, o esperar esos días, verdad, por ejemplo, luego viene acá, en Estados Unidos, el día de la bandera, también, otro gasto, mis amigos, porque hoy, tenemos que, dijeran, algunos, tenemos que, que hacer, gabachos, el día de la bandera, y como dicen algunos, aquí vivemos, y hacer otro gasto, y, qué pasa, los amigos, otro gasto, que tan, quien es el que gana, el que vende la vaca, el que cría la vaca, el que compra la carne, y la revende, y todo, y él, quien es el que gasta, el costo, o el, o el que compra, verdad, entonces, mis amigos, a lo mejor, tú no tienes, y estás comprando, y quieres hacer reuniones, y no tienes, entonces, come cuando tengas, o gasta cuando tengas, verdad, no te hagas que, que es necesario gastar, porque es un día especial, no, mis amigos, para Dios, todos los días son iguales, luego viene, digamos, este, el 15 de septiembre, que también, se celebra algo de México, otro gasto, mis amigos, los restaurantes, se ponen llenos, ahí, el 15 de septiembre, o el 16 de septiembre, y, pues, ahí, que hasta la gente, sale, de los restaurantes, peleándose, o las esposas, con los novios, por qué, por qué, este, ya, le estás echando ojos, a otra, o a otro, y ya lo que está borracho, y ya andan peleando, es puros problemas, mis amigos, si, tú quieres llamar, a tu mujer, o a tu novia, tu mamá, o a tus papás, llévalos cualquier día, también, mis amigos, no importa, y luego, viene la tradición, más fea, de, de todo el año, que Dios no le gusta, el Halloween, mis amigos, otra tradición, que a Dios no le gusta, es la peor, que a Dios, podemos decir, no le gusta, el día de los muertos, quien se enfoca, o quien anda queriendo saber, qué significa, los muertos, más amigas, yo creo, que hay muchas personas, que no, no, este, no buscan, no, no tratan de ver, por qué, Dios, habla de esa manera, que, que este, que no es bueno, me da, todo el mundo, piensa que es bueno, que Halloween es bueno, que es el día de los muertos, y que no tiene un familiar muerto, pero, eso no es bueno, mis amigos, eso, es un poco malo, eso no está bien, mis amigos, entonces, podemos decir, que, hay que echarle ganas, mis amigos, hay que salirnos, de esa tradición, de esa enfermedad, que tenemos, de creer, que, el día de los muertos, es bueno, entonces, mis amigos, hay que leer la Biblia, hay que buscar ayuda, para retirarnos, de esa, tradición, que también se gasta, mucho dinero, demasiado dinero, se gasta, y de ahí, te vienes, te vienes, y llega el día del pavo, acá en Estados Unidos, otra, tradición, que pues, para muchos, es buena, verdad, pero, volvemos a lo mismo, si tú quieres dar, o quieres gastar, puedes dar, en cualquier día, hay, hay muchos, que se esperan, al día del pavo, para dar, o hacer alguna comida, tú puedes hacer, tu comida, y darle gracias a Dios, todos los días, cada vez, que tú comes, han que darle gracias a Dios, no esperes, el día del pavo, para darle gracias a Dios, han que darle, gracias a Dios, todo lo que Dios te da, estos días, tan hermosos, unos zapatos, un caldo de res, un caldo de pollo, unos frijoles, unas donas, un café, un arroz, una sopa, todo lo que tú quieras comer, dale gracias a Dios, que, te está mandando, esa comida, verdad, entonces, no hay que esperar, tanto, tanto tiempo, para el día del pavo, pues si tú ya puedes, si lo quieres hacer, pues está bien, pero algo como un día normal, que Dios dice, todos los días son iguales, no hay días especiales, y vienen, viene otra tradición, que podemos decir, que es la última, de todo el año, la última, o no, vienen otras dos, verdad, por ejemplo, todavía, viene la navidad, que significa la navidad, para Dios, Dios, no le gusta tampoco, ese día, porque, ese día, podemos decir, que es también, muy pagano, muy, muy malo, porque, la gente, celebra, con muchas cosas, por ejemplo, desde, el Halloween, o desde, el día del pavo, aquí en Estados Unidos, muchas imágenes, muchas imágenes, que, que ponen en las casas, en las yardas, y, del arbolito, y que el niño Dios, y que no sé qué, y que lo visten, de una manera, le visten de otra, y, hasta, ni Dioses, color, negro, o moreno, no sé cómo decirles, para no ofender, a la gente, verdad, entonces, a Dios, no, no le gusta, porque nadie sabe, cómo es Dios, realmente, verdad, no hay una foto, del Señor Jesucristo, realmente, este, yo he buscado videos, y he escuchado, que, que, este, podemos decir, cómo era Dios, no más, se imaginó, el hombre, y así quedó, y así la gente lo sigue, no sabe realmente, cómo es, porque no hay, una, una imagen, totalmente, lo que sí, podemos saber, por medio de la palabra, que Dios nos hizo, a su imagen, a su imagen, pero, a su imagen, puede ser, puede ser moreno, puede ser, blanco, podemos decir, o no sé, qué color sea, verdad, pero, pero así como lo pone el hombre, en una imagen, y con un pelo muy largo, y, todo eso, no hay, entonces, no se confunda, la gente, o el mundo, porque, a veces, no hay, no es lo que uno, cree, verdad, entonces, nos ponen esa imagen, verdad, y a Dios, no nos gusta, porque, es un día, de Navidad, que la gente, se aprovecha, de muchas cosas, y podemos decir, de, de emborracharse, a lo mejor, de dar regalos, a una persona, que te gusta, a lo mejor, este, hay tantas cosas, que ahorita, ni se me han venido, en la mente, verdad, pero, se aprovecha el hombre, de, de gastar dinero, porque hay muchos, que venden barato, otros, les gustan los especiales, y se me estaba olvidando, el, el viernes negro, que también, es importante, aquí en Estados Unidos, que también, ese día, la gente, gasta mucho dinero, o sea, hay que comentar, un poquito, del, del viernes negro, aquí en Estados Unidos, porque, el hombre, gasta su dinero, entonces, mis amigos, yo creo, que necesitamos, aprender, y cuidar, nuestro dinero, ya, ya los ricos, ya están ricos, y ojalá, ya este, tampoco, quieran vender, y todo, a la gente, pobre, o al mundo, verdad, que todo, lo que ellos, quieren vender, en el mundo, lo compro, como los celulares, las computadoras, las cámaras, para negocios, cámaras, todas, verdad, entonces, hay muchos especiales, y volviendo, a navidad, verdad, este, navidad, pues, hoy, y también, por ejemplo, se me pasó, el 2 de febrero, el día de los tamales, de la rosca, que también, ahí hay otra tradición, tremenda, verdad, que todo mundo, gasta su dinero, híjole, hay tantas tradiciones, que a veces, ninguno se encuentra, verdad, entonces, llegamos a navidad, y como le estaba diciendo, a Dios, no le gusta eso, porque, Dios, este, no quiere, que lo compare, uno, con muchas cosas, podemos decir, no le gusta, que uno, tenga, imágenes, que adores a las imágenes, y menos, que yo pienso, que lo compares, con un, con una, figura, de yeso, de barro, o no, o de palo, verdad, entonces, ese no es un Dios, Dios, nos dice en la Biblia, que él, no es Dios, es de barro, ni de palo, entonces, para muchos, a lo mejor, van a oír mal, pero es la mera verdad, no te ofendas, mis amigos, buscan la Biblia, que Dios, no le gusta eso, porque lo compares, con un, un, un muñeco, de yeso, o de palo, o de barro, si, entonces, hay que echarle ganas, mis amigos, si, hay que dejar, todas esas tradiciones, vienen el fin de año, que pasa con el fin de año, para muchos, podemos decir, que, que está bien también, yo, posiblemente, yo, es el mejor, día, que uno pueda, hacer, un, este, un convivio, no es que sea, un mejor día, que los demás, un día, de hacer un convivio, que me hace, porque, pasa uno, de un día a otro, y una cuenta, diferencia, está de frente, que se acaba, el último día, de, de la tradición, que, que hay, que son, creo, 365 días, y, eso, hace un cambio, por ejemplo, y vamos a empezar, de nuevo, para hacer muchas cosas, diferentes, y Dios, habla de años, eso, si, es permitido, yo pienso, porque Dios dice, hace, años, la Biblia, habla de años, si, que Dios, este, dejó escrito, que los reyes, o los apóstoles, o los profetas, este, hablaban de años, por ejemplo, 13 años, 4 años, 20 años, por ejemplo, la mujer, estaba enferma, creo que tenía, más de 20 años, con el club, y Dios la sanó, entonces, habla de años, posiblemente, sea, bueno, para nosotros, que, el 20 años, hay que darle, gracias a Dios, que llegamos, al final, 365 días, a los que estamos, vivos, y hay que, pedirle a Dios, que nos cuide, que nos proteja, de, de, de todas las cosas, malas, y que nos dé, mucha vida, muchos años, entonces, yo creo que, tenemos que, este, que si, hacer una cena, y darle, gracias a Dios, en primer lugar, y, y los que son, por ejemplo, cristianos, hay que, adorar a Dios, este, el viejo año, y el nuevo año, aunque sea, unos minutos, para que, darle las gracias a Dios, para que nos vaya bien, en el próximo año nuevo, entonces, yo pienso, mis amigos, que, que el año, el último día, del año viejo, si podemos celebrar, o hacer una comida, pero, hay que portarse bien, no hacer drogas, no emborracharse, no hacer nada malo, verdad, porque, realmente, nosotros, a veces, cuando no sabemos, de la palabra, nos enfocamos, también, de hacer lo malo, este, bueno, aquí en Estados Unidos, ya no se ve tanto, disparar, que estolas, o letralletas, o tirar balazos, como que le dicen, entonces, nosotros tenemos que ver, que eso no es bueno, y, pues, puedes, meterte en problemas, aquí en Estados Unidos, y en México también, pero allá, casi la ley, no es, no es muy restrita, puedes hacer lo que tú quieras, a lo mejor todavía, pero, si tú miras este video, en México, en otros países, donde permiten eso, no hagas, lo que, esa tradición, de tirar balazos, cuando está entrando, según el año nuevo, y, ni, ni, tampoco, porque, puedes, tener un error, y hasta matar, al golo de tu familia, vea, entonces, este, hay casos, vea, entonces, mis amigos, hay que echarle ganas, hay que dejar, todas las tradiciones, y, pues, también, en el año nuevo, no te emborraches, no tomes, no compres bebidas, no, no hagas cosas, que, posiblemente, te afecten, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuantas personas, no se emborrachan, y dejan, por ejemplo, de, de estar en esta vida bien, por ejemplo, hacen cosas malas, se ponen, este, inválidos, este, otras personas, este, llegan a la cárcel, entonces, este, hay muchas cosas, que el hombre, a veces, le sucede, porque a veces, no, no entiende, ¿verdad? Y no deja de, de andar haciendo, cosas que no están, o no son permitidas, ¿no? Entonces, este, muchas gracias, mis amigos, aquí estamos, este, esta tarde, ya se está haciendo noche, ya son las cinco, y cachito, ya aquí en California, ya podemos decir, que, ya se hizo de noche, pero, un gran saludo, y muchas gracias, a todos, escríbense, a nuestro canal, este, vamos a comentar, muchas cosas, este, para el año que viene, cosas positivas, las cosas, de que vamos a tratar, de dejar lo malo, y hacer lo bueno, para que llegue, a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo, que llegue esta palabra, de hacer lo bueno, y no lo malo, para poder, este, ganar, al reino de los cielos, a todos, muchísimas gracias, y Dios me los bendiga, y cuídense mucho, saludos, con todo mi corazón, y con todo mi amor, para ustedes, hagan el bien, y no el mal, muchísimas gracias,